Áreas de figuras compuestas. Calcula el área sombreada de la figura. Considerar las medidas en centímetros. En esta figura, la figura principal es un rectángulo. Dentro de este rectángulo hay otra figura de la cual no tenemos una fórmula para calcular su área. Como no sabemos esa fórmula, entonces vamos a dividirla en figuras conocidas. Si trazamos una línea imaginaria cortando la figura interna, nos quedan dos rectángulos, uno pequeño y uno un poco más grande. Si numeramos todas las figuras que tenemos en la figura total, tendríamos tres figuras. Vamos a calcular el área para cada una de ellas. Por ejemplo, para la figura 1, como es un rectángulo, sabemos que la fórmula es base por altura. La base de este rectángulo es 2, la altura es 2.5. Si las multiplicamos esas cantidades, nos queda como resultado 5 centímetros cuadrados, que sería el área de la figura 1. Para la figura 2, como también es un rectángulo, vamos a usar la misma fórmula, base por altura, que sería 8 por 2.5, cuyo resultado es 20 centímetros cuadrados. Para el rectángulo mayor, se aplica la misma fórmula, multiplicando base por altura, que sería 25 por 18, lo cual nos da 450 centímetros cuadrados. Como únicamente queremos el área sombreada, vamos a restarle al área del rectángulo grande las áreas internas, que serían el área 1 y el área 2. Es decir, el área sombreada sería igual a 450 menos la suma de 20 más 5, que son las áreas de la parte interna, por lo cual tenemos 450 menos 25, quedando entonces que el área sombreada es de 425 centímetros cuadrados.